Bueno, a medida que pasaron los meses, este grupo armado de oposición fue cobrando fuerza y recibiendo apoyos externos, especialmente de los países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita. En las filas del ejército sirio libre se calcula que existan entre 10.000 y 15.000 rebeldes. Ellos reciben rifles automáticos, lanzagranadas y artillería antitanques de países como Arabia Saudita y Qatar. Hace pocos días, los grupos armados recibieron la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden secreta autorizando su colaboración de dinero inmediatamente. Diferentes reacciones se han generado en todo el mundo. Expertos criticaron que, aunque se defiende el carácter no violento de la lucha siria, se creó una oficina militar para coordinar la ayuda a estos grupos opositores.